Además, casi les comentamos, les comentamos que casi a las 2 de la mañana de este jueves, 14 de octubre, miembros de las Fuerzas Armadas observaron a una persona tratando, como tú bien lo decías, José Luis, tratando de lanzar objetos a la penitenciaría del litoral. Increíble. El desconocido, pues, huyó del sitio, pero se decomisaron una maleta con 5 bultos, un paquete de munición de 9 milímetros y una moledora con varios discos. Intentaron lanzar estos bultos a la penitenciaría, pero el sospechoso, señoras y señores, logró escapar. No lo creía. Logró escapar, se fue, huyó como un fantasma, se desapareció entre los maturrales, entre las hierbas. No se sabe hasta el momento dónde era. Ahora, este tipo de situaciones, como bien lo decíamos hace tiempo, hace algunas semanas atrás, yo creo, y creo que tú lo dijiste, Luisa, tiene que haber una reestructuración en cuanto a la edificación de la penitenciaría, porque esas paredes, o sea, es tan endemble, es tan vulnerable, que en cualquier momento uno con un martillo, truc, 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 y hace el hueco y puede pasar muchísimas cosas. En los techos... El lobo y los tres chanchitos soplan y se viene abajo todito eso. Oye, si había entre las paredes que son así, creo que de milímetros nomás, escondían ahí las drogas y las mediciones. Las caletas, ¿no? Las famosas caletas. Yo tengo entendido que las cárceles de máxima seguridad son... es cemento, es concreto. Debe ser de máxima seguridad. Y es así, son metros, pues. Eso es impenetrable, don José Luis. Terrible la situación. Y así como esta cosa que pasó el día de ayer, ¿cuántas veces no habrán lanzado un maletazo ahí para arriba? ¿Cuántas veces no han de haber hecho esto? Sino que ahora hay más control. Drones, bueno, ahora están militarizados. Bueno, dijeron que no, que absolutamente no había nada de drones, que eso era cuento, historia. Lastimosamente todo ahí, este merequetengue, todo este chanchullo, por decirlo de una manera, pues lastimosamente está afectando totalmente. Y no hay, pues, una... ya hay un resultado rápido que se quiera o que se pretenda. Eso es lo que estamos esperando. Ya lo dijo Luis, ya lo dijo el sancito. Queremos el resultado, que esto cambie. De la ducha de la mañana no creo, pero por lo menos ya la primera piedra para que baje un poco, para quemarme toda esta crisis carcelaria que está afectando al Ecuador. Obviamente en el mundo, pero en el Ecuador sobre todo. Y se desata toda una ola de violencia en los centros carcelarios y fuera también de la misma.